Está pasando en exteriores, en los mercados capitalinos, cómo está el movimiento a esta hora, no hay, hay movimiento, obvio, pero ya esa furia desmedida que había de personas en los supermercados, en las tiendas, en los centros comerciales, ha bajado intensamente, aunque creemos que después del mediodía de hoy, bueno, esa es la desventaja que hay en esta temporada para los que trabajan en los negocios. Es cuando más trabajan y es cuando más tarde cierran, pero esa es la oportunidad para poder vender cada uno de sus productos. Denis Sandino, feliz año. Feliz año, don Eduardo, buenos días y buenos días a todos los televidentes de HCH Matutino. Hoy, 31 de diciembre, estamos completamente en directo esta mañana aquí en el Mercado San Isidro. Un rápido monitoreo, me voy a hacer acompañar aquí de mi compañero Alejandro Irías, porque voy a, aquí son full HCH, debo decirlo, don Eduardo, vamos a platicar con las amigas. Amiga, ¿cómo están? Buenos días. Un placer saludarlas, feliz año de antemano. Igual, igual. ¿Cuáles son los precios de las carnes, la pierna de cerdo? No, aquí hay cerdo. No hay cerdo, pero sí res. La gente pregunta por carne, ¿a cómo están los precios? No, los precios se ponen a $75, $75, $75, dependiendo del tajo, sí. ¿Hay bastante movimiento de personas, este de 31? Bueno, mira que los callejones como están, que no, aquí estamos bien esperando los clientes que regresen aquí al mercado, porque se han perdido. Se han perdido los precios, sí, muy buenos productos también. El chorizo, la carne de res, la libra, ¿qué precios se pueden encontrar acá? No, a $45, los precios normales. ¿Cuántos libros? $65, la libra de carne de res, $65, y el chorizo $45. $45, muy bien. ¿Y esto, tienen otro tipo de carnes o solamente carne de res? Estamos por sectores, tenemos el sector de res y el sector de cerdo. Muy bien, perfecto, amigo, muchísimas gracias. Voy a avanzar aquí con mi compañero Alejandro Irías para también, bueno, aquí hay costilla. Este es el sector de las carnes. Buena carne, aquí mire, es la carne de res que se encuentra en este sector. Vamos a avanzar con mi compañero Alejandro Irías para también llevarle el monitoreo, porque aquí también hay verduras. El monitoreo que hacemos esta mañana. Madre, buenos días. ¿Cómo ha estado el comportamiento? ¿Ha venido gente a comprar? Sí, se ha venido. ¿Cómo está el precio del rábano, el precio del brócoli? Los brócoli están a $20 y a $15, según el tamaño. ¿La yuca y la cebolla? La cebolla está a $15 y la yuca está a $7, la libra. Perfecto, bueno, sigo por acá con mi compañero Alejandro Irías. Amigo, ¿cómo están los precios de las carnes? ¿Cómo lo mantienen? Bueno, ahorita están preparando la carne acá, me dicen, por este sector. Bueno, voy a avanzar, miren, aquí el área de quesos también mi compañero Alejandro Irías muestra. Le voy a dar rápidamente el monitoreo de cómo están los precios de los lácteos, porque hay bastantes personas aquí. Voy a aprovechar el momento acá. Amiga, ¿cómo está la libra de quesillo, la libra de queso fresco, la libra de queso seco? Mire, el queso semiseco lo tenemos a $58, la libra, el de calidad. El queso fresco lo tenemos a $50, el buen queso fresco. El quesillo a $44, el quesillo de jugo, pero de calidad. Estamos hablando de calidad. Y aquí esperamos a la clientela siempre para que venga a comprar. Perfecto, muy bien. Y voy a cerrar por acá, tal vez aquí en esta área de verduras del señor Portillo. Don Máximo, ¿hasta qué hora va a estar abierto el mercado hoy San Isidro? Bueno, estamos trabajando normal hasta las 6 de la tarde, esperando que la gente se desplace y que venga con toda confianza a hacer sus compras, últimas compras del año. Y aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el pueblo hondureño y a HCH, que son un canal, el canal del balance. Y a Pablito ahí un saludo muy especial. Y gracias por darnos esa cobertura y gracias a toda la población que se ha volcado aquí al mercado San Isidro y nos ha apoyado. ¿Mañana no abren? Mañana está cerrado. Aperturamos nuevamente el jueves. Perfecto. Perfecto, Don Máximo. Y solo deme rapidito el precio de los chiles, de las zanahorias, de las lechugas, para la gente que prepara sopas esta temporada, que prepara sopas para el día de mañana. Bueno, los chiles tenemos a 20, a 10 la bolsa, la zanahoria a 10, el mazo a 20, las lechugas a 10, a 15, la papa a 10 y a 12 la libra. Han estado los precios accesibles para los capitalinos. Las verduras han estado no muy elevadas. Muy bien, perfecto. Algunos detalles de algunos precios que se dan por aquí, licenciados, compañeros. Debo decirles que bastante temprano la gente está llegando a este sector para poder hacer sus compras, pero hacer la invitación hoy, estos mercados, el San Isidro, el Colón, estarán abiertos para atender a la población hondureña que aún no ha hecho sus compras. Muy de mañana pueden venir, todavía es bastante temprano para que puedan abocarse aquí a los mercados en Comayagüela. Voy a retornar con ustedes, si no tienen consulta al estudio, voy con ustedes, compañeros. Feliz año 2020.